Fueron rescatadas dos personas que quedaron atrapadas por la creciente del río San Antonio, donde personal del Duarte, pendiente de la dirección de bomberos, se hizo presente en zona Playa de los Hippies, en la localidad de Cuesta Blanca, y se trató de dos hombres de 27 años. Según informó el Centro de Industriales Panaderos y Afines de Córdoba, los productos elaborados en panadería sufrirán un incremento del 13%. El pan francés tendrá un precio referencial de 450 pesos, el pan miñón 500 pesos, el pan criollo común 850 pesos, y la unidad de factura 100 pesos. Córdoba registra un gran movimiento en las rutas hacia los valles turísticos, particularmente en la autopista Córdoba-Rosario, y en los accesos a los principales destinos, como el Valle de Calamuchita, Punilla y Tras la Sierra.